Cinco participantes de Tejerrez se encontraban muy preocupados. En torno a su mesa de trabajo, no sabían qué hacer, se encontraban sin ideas. De repente, llegó la hoja en blanco y empezaron a surgir palabras. Educación, más adelante. Hasta que surgió una maravillosa idea. Espérenlo pronto en sus mejores salas de cine. Había una vez, en un lindo bosque, estaban correteando por ahí un león, una araña, un oso, una hormiga y una hermiga. Y empezaron a corretear por ahí con todos los espumbalitos del bosque y de pronto se quedaron pensando. Yo tengo que hacer algo para impactar en este mundo. Tengo que hacer algo para impactar en este mundo. ¿Qué se me ocurre que puedo hacer para impactar en este mundo? Algo tengo que hacer. Cuando de pronto se encontraron el león y la araña. Y se quedaron mirando. Y dijeron... Y en el otro lado del bosque se encontraron el oso y la abeja. Y se quedaron mirando, pensando. Y en el otro lado del bosque se me acabaron los animales. La hormiga. La hormiga se quedó pensando y mirando a los otros más, pensando. ¿Cómo hacer para impactar en este mundo? Y de pronto se olvidó de la nada la palabra mágica. ¡Educación! 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 Cuando empezaron a hablar de educación, alguien dijo... ¿Y qué pasa si hablamos de apropiación TIC? Pero entonces... Alguien más dijo... ¿Y qué pasa si llegamos con marchas, hacemos ruidos, pancartas? ¡Ruido! Alguien más dijo... Ah... Y si le ofrecemos oportunidades a microempresarios, atenderos... Un público objetivo sectorial. Bueno, pero alguien más dijo... Venga, pero estamos hablando de emprendimiento, de liderazgo... Hagamos algo para formarlos. Y nos quedamos todos pensando... Interesante. Interesante. Y entonces... Y entonces surgió de la nada la palabra mágica. Habíamos hablado de educación. ¿En dónde vamos a impactar todos al tiempo? ¡Artesanos! ¿Qué? ¡Artesanos! ¡Artesanos! ¿Se repite? Bueno, y entonces a alguien se le ocurrió la idea. ¿Queremos hacer comunidad? ¿Queremos formar? ¿Queremos formar? ¿A quiénes? ¿A los artesanos? Ok. ¿Qué pasa si llevamos un poco de la tecnología a la vida real? Y hacemos hashtag reales. Los llevamos a una suerte de artesanos. Y los llevamos a vivir la tecnología de una manera real. Y física vinculado con la virtualidad. Y entonces, a León se le ocurrió una idea maravillosa. Y todo lo que compartieron. ¿Por qué no nos ponemos un cartel? Un cartel movible. ¿Qué? Tenga muchos, 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 muchos hashtag. Y entonces la araña salió correr y nos dijo, yo tengo otra idea, yo tengo otra idea, yo tengo otra idea. ¿Por qué no hacemos tan bien que vamos haciendo por hashtag todo lo que pasa en cada local de la feria de artesanos donde vamos a estar? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Corte? Me tocó la inspiración, ¿no? No, pero que pasa la guía de artesanos. Y entonces, resulta que... ¿Podríamos hacer camisetas? ¡Hacer camisetas! ¡Sí, camisetas! Entonces deja la camiseta, y entonces la camiseta pintada, luego el Twitter, el logo el Facebook, el logo de... El hashtag, el hashtag, ¿cuál es el hashtag? Y entonces, cuando pensamos, bueno, queremos mover a toda una comunidad, queremos educarlos, sensibilizarlos, podemos llegar ahora. Ok, queremos trabajar con nuevas tecnologías, estamos llegando a un público objetivo. ¿Qué hashtag nos va a mover? ¡Se tiene! Ok, ¿y qué es Sele Tiene? Sele Tiene es la mejor forma de generar conciencia digital para los emprendedores artesanos. Gracias.